Doctor, los entrenamientos, miramos la piscina y los diseños de la piscina, esto es algo que es importantísimo porque la gente piensa que es poner a nadar un caballo porque sí, ¿cierto? Y esto es una ciencia, yo veo que hoy en día la gente hace piscinas como haciendo una pesebrera, como haciendo una casa, y van y ponen a nadar un caballo como, no, nada hermano, mire a ver usted como se va a defender ahí. No, la pina tiene varias condiciones, la primera para mí, como caballo atleta, es que lo va a relajar, en mi experiencia con el caballo criollo colombiano, el 90% le encanta nadar, se disfruta, entonces salir de un encierro a nadar, ya hay parte en favor de la recuperación, porque es que si yo bajo los niveles de estrés, el caballo ya empieza a mejorar su salud. Segundo, lo estoy rehabilitando, ¿cómo le muevo yo un tendón a un caballo en una contractura de tendones por infosura? ¿Cómo le muevo yo una articulación cuando mandamos parar el caballo porque tiene artritis? Hay que parar el caballo, porque si le sigue andando al piso duro se enferma más, en cambio en la piscina va a mover la articulación sin apoyo, ¿cómo le mejoro yo su cardiopulmonar? Este sistema de la piscina redonda, para mí en el concepto del caballo criollo colombiano, que tiene mucho en contra del deporte, un caballo atleta en el paso fin, en el criollo colombiano, porque el caballo corre con la cabeza estirada y cuando hace sus manos y sus patas van amortiguadas, nosotros recogemos la cabeza, se la pegamos lo que más podamos aquí y luego le ponemos a trabajar muy martillado manos y patas, Entonces eso está dañando mucho la articulación de los caballos, aquí liberamos esa presión y ese daño, cosa que usted como montador pueda coger el caballo y pulsearlo y demostrar eso en un pasón, no entrenarlo tanto tiempo en piso duro o en tierra blanda, pero que no esté martillando la articulación. Doctor, ¿vamos a muscular caballos con la piscina? Sí, claro. Preguntas cortas, ¿vamos a dar resistencia aeróbica con la piscina? Total. Vamos a recuperar lesiones con la piscina. Total. Pero tiene que ser dirigido. Dirigido, claro, aquí no es que entre y salga, no, cuando el caballo entra aquí por primera vez, yo estoy viendo tipo de lesión, frecuencia cardíaca, respiratoria, masa muscular, sí, acondicionamiento a la piscina, tiene que ser dirigido todo. Un protocolo de piscina, vos lo estableces, haces un diagnóstico y decís, bueno, este caballo es un paciente de cuántas terapias y de cuánto tiempo, en la semana vamos a entrarlo a la piscina. Sí, pero esta yegua se fracturó, tiene un fragmento en el menudillo y esta yegua la hemos venido revalitando en la piscina, que normalmente era para una cirugía, una incapacidad de seis meses mínimo y una hinchazón demasiado amante grande, porque cualquier cirugía va a hinchar mucho más. Y esta yegua, en tres meses la tenemos ya caminando casi que perfecta. Y determinadas entonces, vamos a meterla a la piscina cuántas veces en una semana, o cuántos minutos, o cuándo es la terapia. Ella misma es la que va diciendo de acuerdo a su respuesta, pero normalmente las primeras entradas son por ahí de una o dos vueltas. Sí. Sí, una o dos vueltas, para que ella vaya cogiendo como el sabor, como el acondicionamiento, el reconocimiento, el área. Y a medida que ella va desprendiendo, ya lo voy aumentando gradualmente, gradualmente. Vamos en cinco y yo le hago que está cansadita, me bajo cuatro. Y evalúo cardíaca, respiratoria y su actitud a la piscina. Capacidad de recuperación ahí mientras está descansando. No es lo único que se recupera en un minuto, el que se recupera en cinco minutos. Es correcto. La hidroterapia es una ciencia. Una ciencia y a estos casos, cualquier atleta que haga natación mejora todo. El concepto del manejo es muy importante. O sea, que siempre estén acompañados de una persona que sepa, porque también lo pueden ahogar. Claro, ha ocurrido. Cuéntenos malas experiencias, no las buenas y no las malas. Bueno. Corrámonos un poquito, doctor. Pues aquí no nos ha pasado ninguna más, pero he conocido en algunas partes que han tenido mucho cansancio en los caballos, en piscina, y los caballos terminan es en muertos. Sí, porque el que lo estaba dirigiendo no se dio cuenta, se puso a hablar, a conversar, qué sé yo, y el caballo terminó demasiado cansado y ya cuando salió, ya no había paciente. Hay un tema y es, digámoslo, para los que lo hacen empíricamente, ¿yo por qué meto un caballo a una piscina a nadar, hombre? Porque vuelvo a una feria, entonces voy a darle un trabajo físico aeróbico para que el caballo tenga resistencia y potencia, pero desde la base científica, ¿cómo lo estoy haciendo? Pues a ver, hay varias cosas y me parece importante esta notación porque lo que yo he experimentado aquí en Colombia es que, doctor, es que vaya el caballo a la feria, ¿y cuándo es la feria? No, este sábado y hoy es miércoles, entonces para darle piscina, ¡error! Yo no puedo acondicionar un caballo en dos, tres días, lo voy a cansar. Cualquier atleta debe estar en concentración, relajación y calentamiento unos días antes de la competencia. Venga, vamos a ver qué problemas tiene el caballo, en rendimiento, masa muscular, en producción de CPK y sustancias que lo alcancen. Un mes exito antes, vamos a acondicionarle eso para que el caballo en la última semana esté perfecto. Porque es que, ¿usted se imagina el ácido láctico también ahí encapsulado en los músculos? Entonces, lo que usted está pensando para hacer bonito, lo que lo está haciendo es demasiado feo. Entonces, claro, se dan cuenta y hacen conciencia, ¡ah, sí, doctor, claro! Vamos a programar el caballo para otra feria y lo hacemos como debe hacerse, no a las carreras. Correcto. Preparando el caballo. Y eso tiene que ver mucho con lo que van a la feria, todavía a entrenarlos, a quebrarlos, porque ahí están dando ventaja y el caballo no ha estado todavía preparado. Llévelo por si quiere que el caballo tenga el conocimiento de la feria y todas las cosas, pero no ha estado todavía entrenado ni acondicionado para una competencia. Mejoramos frecuencia. Impresionante. Mejoramos pisadas. Sí. Esta piscina, la circunferencia, es diferente a las que son largas. Aquí en estos momentos hay 200 toneladas de agua. Y esa presión que está ejerciendo el agua tan recogida sobre las costillas, hace que el caballo respire más fuerte y eso va a crecer su pulmón y su corazón. Un trabajo aeróbico espectacular. ¿Para qué? Para que cuando el caballo salga, a cualquier entrenamiento, en menos de 30 segundos está recuperado. Doctor, una preguntita. Si yo, por ejemplo, hago piscina hoy, ¿puedo montar el caballo? ¿Es aconsejable? Sí. Esa es otra de las cosas que yo veo que no hay como mucha claridad en la gente. Hacemos un trabajo en equipo. Sí. Entonces, tú estás montando el caballo, hoy le vas a dar fondo en la piscina, lo puedes pulsear. ¿Cierto? Hoy vamos a hacer relajación en piscina, entonces lo puedes caminar largo en el picadero. Es el trabajo en equipo. ¿Cierto? Y de acuerdo a la respuesta del caballo, porque si hay unos que les gusta y son muy atletas y no les pasa nada, pero la idea es que cuando aquí estén trabajando duro, estén en el picadero suave, relajados, quebrándolos, llamándolos, haciendo el ocho, ¿sí? Pero cuando ya yo les doy aquí suavecito, entonces les digo, vaya, denle entrenamiento más fuerte, denle una copeta más fuerte. Y nos sirve para mirar esa recuperación y rendimiento del caballo. Correcto. Porque los montadores mismo me dicen, uy, doctor, ya el caballo quiere ir, el caballo ya se me recupera, el caballo lo llamo más y me aguanta más. Ya hay una respuesta ya positiva a todo lo que se viene haciendo, tanto desde el aspecto clínico, del aspecto mental y lo que es una terapia dirigida para tener un resultado que sea exitoso.